La actividad se denominó la orientación y el rol tutorial del profesor jefe, organizado por el preuniversitario Pedro de Valdivia. En la jornada que se desarrolló en el Hotel Los Troncos, estuvo presente la directora nacional del Departamento de Orientación del Preuniversitario, Beatriz Rivera, y el director provincial de esta casa de estudios, Sergio Achiguchi. La verdad es que para nosotros ha sido una instancia importante de convocar a todos los agentes relacionados con el tema de la educación, porque es un tema que hoy en día está en el tapete. Ahora, ¿por qué va dirigido hacia el profesor jefe y esencialmente a ese rol que cumplen los docentes? Bueno, específicamente porque en términos generales ya la reforma curricular establece ciertas normativas que para los profesores jefes son importantes de ir cumpliendo y en la temática específica de la orientación. Es así como los orientadores tienen que de alguna u otra forma formar equipos de trabajo al interior de los establecimientos educacionales para cumplir con estos requerimientos. Entre los temas analizados estuvieron la orientación y el rol tutorial del profesor jefe, explicando la consustancialidad de la educación y la orientación, ámbitos formativos y bases curriculares de orientación, y fortalezas, rol de liderazgo y trabajo colaborativo, entre otros. Nosotros la verdad es que ya hace siete años con este estamos en la temática educacional como tratando de hacer un aporte en este sentido, no tan solo con nuestros propios alumnos, sino que también con los agentes educativos que participan en la formación de los estudiantes. ¿Y para los efectos de esta actividad la convocatoria es melipilla y un poco más, digamos? Sí, la idea es que cada vez participen más, sobre todo en regiones, en las localidades cercanas, esta vez también tenemos invitados de las distintas localidades, y cada vez la convocatoria es más importante en el sector. En la ocasión estuvieron presentes en la actividad representantes de establecimientos educacionales de las provincias de Melipilla, San Antonio y Talagante.